Déjala que no sé por ahora, que te encuentre más capaz, soy yo Déjala que salgan sola, que después salgo yo Después bailo yo Déjala que encapé por ahora, que te encuentre más capaz, soy yo Ale, le, 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 ale, le, le, le Eche en la calle bailando, soñando y yo ¿Qué es lo que pasa? Esperando a que regrese, no sé qué rayos me pasa Enamorado y ella juega conmigo Por esos besos que me quitan el frío Enamorado con un loco perdido Ella siempre su santo olio Abriendo los ojos Déjala que no sé por ahora, que después bailo yo Después bailo yo Déjala que no sé por ahora, que después te va a gozar, soy yo Déjala que salgan sola, que después salgo yo Sí, señor Déjala que encapé por ahora, que después te encuentre más capaz, soy yo Ale, le, 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 le Déjala que baile, déjala que goce, déjala que después voy yo Déjala que se mate a la calle, señores, que después voy yo Súbelo Marquetti, pa' los latinos Te estoy dando hilo, te estoy dando verdad Que después voy yo Siguete haciendo la dura, la mala Que después voy yo Cuando yo me mate que tú vas a ser mujer Que después voy yo No pienses que estoy mareado, ten cuidado Que después voy yo Ahora sigue bailando tu sol